Las modelos de belleza se esfuerzan cada vez más por mostrarse más hermosas y estilizadas. Viajar a otros países, conocer gente, abrirse a nuevas oportunidades, darse a conocer, es el sueño de todo artista del modelaje. Las chicas de la siguiente historia jamás imaginaron que por un viaje de negocios y de trabajo, ahora sean buscadas por criminales. Este es el caso de las mujeres que fueron arrestadas por publicar fotos en Instagram. Por sus videos y fotografías, luciendo diseños de ropas occidentales, se les acusa de propagar la prostitución y la difusión de materiales obscenos, así como de promover la cultura anti-islámica. Esto sucedió en Irán, pues en esa nación está completamente prohibido que una mujer se exhiba sin velo, mucho menos que publiquen sus fotografías, ya que según sus creencias religiosas islámicas, todo ello pervierte la mente de los hombres y quedarían impuros ante Alá. En Irán no se respeta el derecho a la libertad de culto, así que los visitantes deben someterse a las estrictas leyes, como que la población femenina siempre se cubra totalmente el cuerpo y el rostro con un velo. Pero un grupo de mujeres dedicadas al modelaje, algunas ciudadanas de Irán, rompieron la regla, subiendo fotos a la red social Instagram, luciendo vestidos de novia y prendas casuales occidentales. No solo son ellas, sino todo el equipo involucrado en la producción multimedia con las modelos y otras personas con la misma actividad que en total, según comunica el Tribunal de la Delincuencia Informática. Serían alrededor de 51 representantes de firmas, 60 fotógrafos y 58 modelos, quienes ya han sido capturados por las autoridades respectivas. El fiscal de crímenes informáticos de Irán, Jabad Dabey, se ha pronunciado repetidas ocasiones de una manera muy enérgica, advirtiendo que todos aquellos involucrados en divulgar fotografías y videos de mujeres vestidas con atuendos no islámicos serán severamente juzgados. Literalmente, argumenta que la razón de toda esta persecución se debe a que están difundiendo la promiscuidad y los antivalores de su religión y cultura. Además, enfatizó que el 20% del contenido de Instagram en ese país lo provee en las agencias de modelos, factor que tiene en alarma a las autoridades. Van en aumento las actrices, modelos y fotógrafos señalados de criminales que han debido huir del país por estas acciones oficiales, cuyo objetivo es esterilizar ciberespacios populares, según las palabras de Mostafa Ali Zeder, portavoz del Centro Iraní de los Delitos Informáticos. En el mes de mayo se hizo viral el caso de una de las actrices iraníes que salió huyendo por ser tildada de criminal al compartir sus fotos sin velo en Instagram. El juez que ha llevado los casos de los capturados ha expresado en la prensa, estamos actuando contra los que cometen tales crímenes de manera organizada. Desde hace años, el gobierno iraní decidió prohibir rotundamente las redes Twitter y Facebook, pero como Instagram, que pertenece a Facebook, surgió después, la gente ha podido tener acceso. El fiscal Javad Babay asegura que el 60% de los iraníes que usan las redes son aficionados a los perfiles de estas modelos. Una de esas modelos es Eham Arap, quien por lucir un vestido de novia y sin velo, fue capturada y procesada, por lo que se vio obligada a salir en televisión nacional, a declarar que había cometido un gravísimo error, y aconsejar a las otras modelos a retractarse y a no seguir sus pasos. En Teherán, la situación económica de muchos habitantes es precaria. El sueldo mínimo para la fecha de esta publicación es de 200 dólares mensuales, pero una modelo que acepte posar para las agencias que quieren incursionar en Oriente Medio, como Eham Arap, gana cerca de 3.500 dólares al mes. En efecto, es una gran tentación para las chicas lindas iraníes. Desde 1979, cuando se desarrollaron los hechos de la Revolución Islámica, es una norma muy estricta que las mujeres porten el velo. Inclusive, hasta las empresas que organizan bodas y las propietarias de salones de belleza ahora son parte de las investigaciones, especialmente en Bandar Abbas, en la parte sur de Irán, donde la policía está más presta y vigilante para, entre comillas, cuidar la virtud pública de la difusión organizada de actividades anticulturales e inmorales, según los lemas estatales.